El objetivo es devolver la calma. El Banco Central argentino pierde a diario cifras millonarias en su intento de frenar con la venta de dólares el desplome del peso. El gobierno calcula que si los ciudadanos vuelven a poseer dólares, la presión sobre el peso descenderá. Pero la realidad no parece confirmar sus cálculos, afirman los expertos. La reserva del Banco Central, desde que Argentina ha entrado en control de cambio, han caído 20 mil millones de dólares. Pero por otros temas que sí son relevantes. Este es un tema totalmente irrelevante. Es como si esa medida prácticamente tiene efectos prácticos nulos. El gobierno cambia de estrategia respecto a la compra de dólares a cada momento. Lo que está claro es que quien quiera poseer moneda estadounidense, tiene que declararlo a Hacienda. La cantidad permitida de dólares dependerá del sueldo de cada ciudadano. No se permite más del 20%. Muchos argentinos creen que esta política crea confusión y nadie parece confiar en la decisión del Ejecutivo. Si ustedes escuchan a los economistas y la gente que sabe que tiene información, no es así. Es una mentira, porque después cuando usted va a pedir para comprar, le van a decir que no. Me ha pasado en todos los cambios tener que viajar y fue imposible poder comprar para viajar para un congreso médico. Así que eso estamos más agradecidos. Estoy bastante decepcionada. Quisieron como aflojar algo, pero incluso si ves en los Twitter, la gente irónicamente habla de todo esto. Confusión también en el Distrito Financiero de Buenos Aires. Incluso aquellos con permiso para comprar dólares no reciben su dinero, ya que los bancos y las casas de cambio no consiguen acordar el tipo de cambio. Ni siquiera está clara la comisión que se aplica al trámite. El ritmo de devaluación del peso debería haberse reducido, pero el empresariado teme que los precios sigan subiendo. La inflación parece ir en aumento, algo que complica las próximas negociaciones de los convenios colectivos. Y ningún sindicalista, habiendo sido 28% la inflación pasada, y con estas decisiones ahora ningún sindicalista va a querer cerrar real por menos del 30%. De momento, la tranquilidad que el gobierno prometió al anunciar su decisión sigue sin hacerse realidad.